¡Vamos en la bolera, que la amara mucho más! ¡Siempre volve con los lados! ¡Y vos vamos en todos lados! ¡Y con los ojos y la bandera, ya comienza el carnaval! ¡Vamos independientes, que te la llegará! ¡La banda está loca, aunque él me tenga! ¡Por eso te pido que pongas más huevo con el corazón! ¡Vamos a poder ser campeón! ¡La banda está de fiesta! ¡Es la que se espera en fiesta! ¡Vamos a poder ser campeón! ¡Y con los ojos y la bandera, ya comienza el carnaval! ¡Vamos a poder ser campeón! ¡Y vos vamos en todos lados! ¡Y con los ojos y la bandera, ya comienza el carnaval! ¡Y con los ojos y la bandera, ya comienza el carnaval! ¡Y con los ojos y la bandera, ya comienza el carnaval! ¡Vamos independientes, que te la llegará! ¡Y con los ojos y la bandera, ya comienza el carnaval! ¡Y con los ojos y la bandera, ya comienza el carnaval! ¡Vamos independientes, que te tenga el carnaval! ¡Y con los ojos y la bandera, ya comienza el carnaval! ¡Y con los ojos y la bandera, ya comienza el carnaval! ¡Y con los ojos y la bandera, ya comienza el carnaval! Gracias por ver el video.